¡Gracias! Conmigo esta noche Porque yo solo no podría ya olvidarla Y estoy solo Y borra su perfume de mi piel Y finge para mí Un amor de locura Quédate conmigo esta noche Quédate Y regalaré las caricias que aún me quedan Y en los mares del desamor Si quieres Como desenamorados Naufragaremos juntos Quédate conmigo esta noche Porque tú estás tan sola como yo Y tus ojos brillan tristes Porque también a ti te abandono No hablemos hoy Quédate conmigo esta noche Quédate 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 conmigo esto Juntos a besos del pasado, tejeremos juntos la red del alba, y cuando el sol nos despierte, os diremos adiós. Tejeremos juntos la red del alba, cuando el sol nos despierte, os diremos adiós, quédate conmigo esta noche, quédate. ¡Gracias!